Bueno, chavales, y cómo no, no sé en qué orden habremos subido los vídeos, cuáles antes, cuáles después, pero Travis Scott, pues Rosalía, tío, esto tenía Instagram en el canal, esto es un pepino. Yo de América tampoco soy un gran experto, la verdad, para qué mentir, pero Travis Scott sí que me mola bastante. O sea, lo he conocido por la moda, Travis Scott, ¿sabes? No lo conocía de antes, sinceramente. Pero lo he escuchado bastante y me mola bastante. Y Rosalía, ya todos la conocemos, ¿vale? Este se llama TKN, nadie sabe por qué, o nadie que yo conozca sabe por qué se llama TKN. Y let's go, papu. Qué mona. Casi le hace una puñalada de dos direcciones, ¿eh? ¿Cómo se dice eso? No sé cómo se dice, con las uñas que tiene la Rosalía. Cosa de familia no la tienen que escuchar, lo que poco, lo que puedo y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar, más te vale y no rompes la muerte. Cosa de Tier показывar, lo que amo, te vale y no rompes la vida. ¿Y un amigo nuevo en tu nación? FAD. algo de Gaspar Noé, que creo que es un director. La película Clímax puede ser que sea Gaspar Noé. Se dan ganas de mención a esa película en una entrevista. Ese efecto de la voz está guapísimo. BBS, BBS, rollo diamantes, Dolce Vita. Y el efecto ese de la voz es tremendo. Ese, wow. No, no entendemos el, tanto el tútico como yo no entendemos lo de los niños, tío. No entendemos qué puede significar. Pero wow, qué buena, qué bien sale ahí, ¿no? Tremendo, sí. Tremendo, tío. Con las Dunk, ¿no? Suyas. Tiene un fachón, como dicen los argentinos. O sea, tiene una facha, una planta, un aspecto, unas pintas, un vacile. Tremendo, loco. O sea, pfff, míralo. O sea, es que con esa planta normal que rapee bien. O sea, pfff, la chaqueta de cuero es tremenda, las trenzas tremendas, las gafas de sol no se ven casi, también son tremendas seguro. Madre mía, brutal. Acusador, salvaje. De locos. Más, ¿no? En Ganda. Que guapo, primo Es cortito, eh Me he enamorado, Rosalía Y Travis Scott casi, eh, también te lo digo Pues eso El tema muy guapo Igual para la peña es sobrevalorado el tema, ¿sabes? Porque es un Travis Scott y Rosalía Igual podría salir algo mucho más guapo Puede ser, pero el tema está bien Va a ser número uno, seguro Eh, va a copar Y acaparar todas las portadas Y nada, eso, el tema muy guapo Pero el vídeo aquí no lo he entendido, tío No lo he entendido Si a alguien se le ocurre una interpretación de estas bien locas Bien duras Pues que la ponga, ¿sabes? Y veremos, ¿sabes? En verdad, en verdad, eso es lo guapo Y poquito más, ¿vale? Vídeos a full estos días Suscribíos, ya lo sabéis Vamos para arriba, vamos para encima ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!